¿Qué probabilidad hay de que Uruguay se convierta en un país productor de petróleo? Y si hay petróleo, ¿qué beneficios puede alcanzar el Estado a la hora de la comercialización? ¿Cómo debería manejarse esa renta? ¿Quién debe administrarla? Estas preguntas estuvieron al tope de la agenda informativa a comienzos de esta semana, cuando el presidente Tabaré Vázquez convocó a Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle y José Mujica para empezar a diseñar una política de Estado en materia de hidrocarburos. Si bien en esa ocasión no hubo anuncios públicos sobre el avance de las tareas de exploración, la reunión sirvió para poner el tema del petróleo sobre la mesa otra vez. Y por ese motivo, nos pareció que valía la pena hoy, cuando está terminando la semana, pasar en limpio los trabajos que se vienen haciendo en la plataforma marítima y los escenarios que se abren si se encuentra hidrocarburos rentables. Para eso recibimos en estudios a Héctor de Santana, doctor en geología, gerente de exploración y producción en ANCAP. De Santana, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto. Por supuesto que esta entrevista la combinamos con usted antes de que se precipitaran los otros hechos que tienen a ANCAP hoy como protagonista de las noticias, ¿no? Estos cambios en la integración del directorio. Supongo que usted siguió estas novedades, ¿cómo? Desde la oficina, nada más. Claro, solamente, sí, desde la oficina. Yo soy un funcionario ya con muchos años, pero básicamente, digo, con la preocupación de todo ciudadano, vamos a decir, por el tema ANCAP, pero básicamente, sí, desde la oficina. No tenía ningún conocimiento de un desenlace de esta naturaleza. ¿Cuántos años lleva en ANCAP? 37. ¿Y como gerente de exploración y producción? Y como gerente de exploración y producción desde el 2007 que comienzo con este proceso, comienzo solo porque no tenía gente, se abre una nueva unidad. Si bien la exploración y la producción en ANCAP ya existía, fundamentalmente fuera del país, en nuestras áreas fuera del país, dentro del país, que fue una oportunidad que nosotros vimos en aquel momento, comienza en el 2007, y es en el 2007 que ingresó como gerente de esa nueva unidad, que no existía. Yo decía más temprano que hoy íbamos a estar hablando de ANCAP a dos velocidades. Por un lado, ocupándonos de lo más urgente, de lo más resonante, esto, las noticias de las últimas horas, y por otro, de lo que tiene que ver con el mediano y largo plazo, que es este proceso en busca de petróleo, también de gas, este proceso que ya lleva años, y que ahora aparentemente en este primer semestre del 2015 se acerca al momento de las noticias concretas. Vayamos justamente a esto, ocupémonos ahora de eso. Según se sabe, las mayores expectativas están puestas en el llamado Bloque 14 de la Plataforma Marítima Uruguaya. Los oyentes que siguen la emisión en video, van a poder ver el mapa, es un cuadrilátero ubicado a 400 kilómetros de la costa atlántica, digamos frente al límite de los departamentos de Maldonado y Rocha. Allí opera la compañía francesa Total, que resultó adjudicataria del permiso durante la ronda Uruguay 2, que se celebró en el año 2012. Quizás conviene recordarle a los oyentes que fueron esas rondas, ¿no? Correcto, sí. Nosotros dentro de la estrategia y del proceso, como usted bien lo dijo, Gotelo, que demora, que va a demorar un buen tiempo, y que por suerte fue continuo, que es uno de los grandes problemas muchas veces de los países de la exploración, tener un esfuerzo continuo. Una de las rondas que fue la más exitosa, en aquel momento la más exitosa que se realizó para Cuencas de Frontera en el mundo, fue la ronda 12. Ahí se generó un interés muy importante, varios factores intervinieron en eso, pero lo cierto es que nuestro objetivo era extraer las empresas más importantes desde el punto de vista financiero, operacional, tecnológico, de forma tal de que todo el proceso de exploración y eventualmente de explotación, si se daba, pudiéramos tener la certeza o la seguridad que iba a ser generado por un mismo consorcio o una misma empresa titular y con un consorcio que deseábamos que se fortaleciera en el tiempo, como así fue. ¿Cómo se diseñó esos bloques? Correcto. Nosotros partimos en el año 2007 sin información, es decir, no había absolutamente nada de información, en lo que nosotros entendíamos desde el punto de vista técnico o lo que entendían en aquel momento de que podía ser la zona más promisoria, más prospectiva, que es la zona más profunda. Eso se fue dando, es decir, se fue realmente confirmando a través de estudios multiclientes. Nosotros no teníamos fondos, dineros, y de hecho no los gastamos de esa forma, como para adquirir datos, para poder analizar esos datos, que siempre hablamos de la sísmica, que era una radiografía del subsuelo, que ahí podíamos saber geometrías que pudieran tener relación con situaciones exploratorias favorables. Esos datos no los teníamos. Entonces la primera etapa fue conseguir dentro de la industria empresas fuertes, importantes financieramente, para que ellos asumieran el riesgo de adquirir el dato y nosotros asumiramos de alguna forma, y se estaban dadas las condiciones, el proceso que para nosotros es vital y fundamental, que es el proceso de rondas. Las rondas de negocio son aquellos mecanismos que las empresas, de forma muy transparente, muy democrática, logran poder abrirse oportunidades dentro de una cuenca o dentro de un país. Entonces primero se hicieron los estudios. Primero ANCAP hizo los estudios, pero con financiamiento de terceras empresas. Porque no tenía un presupuesto definido este proyecto cuando empezó. Eso fue antes de la Ronda Uruguay 2. Después cuando analizamos e interpretamos nosotros esos datos, porque no teníamos, digamos, empresa que pudiera colaborar, de hecho es obligatorio que todos los datos que llegan los interpretamos nosotros primero, fuimos definiendo situaciones exploratorias con sísmica 2D, que digamos, es una radiografía, no es una resonancia como ahora, como lo comentamos, fuimos definiendo cuáles eran las áreas de mayor prospectividad, es decir, dónde se ubicaban los prospectos, y de esa forma fuimos delimitando áreas o bloques donde se ubicara algún prospecto de un tipo o de otro tipo. No hay que olvidarse que nosotros ahora vamos a perforar un pozo en la mitad de la cuenca, pero además en una parte de la cuenca. A nosotros nos queda por investigar después de este pozo la misma cantidad de metros que vamos a hacer ahora, nos queda por investigar la misma cantidad de metros para abajo que no la vamos a investigar porque el objetivo está mucho más superficial. Bueno, pero entonces, una vez que una empresa resulta adjudicataria de uno de estos bloques, por ejemplo, del bloque 14, asume los cortos. Asume todos los compromisos, el GAN a la licitación se abre, la ronda es una licitación, se abre la licitación, y ANCA establece, y el Poder Ejecutivo, el Ministerio, contratos definidos, no se negocian contratos, son contratos que ya están definidos, todas las empresas los pueden mirar y analizar antes de proceder a la calificación, que es un requerimiento previo, inclusive a la oferta, y la oferta debe centrarse en tres cosas importantes y básicas. Uno es, las unidades exploratorias, es decir, las inversiones en exploración, y el tipo de inversión que va a ser, no todas las inversiones exploratorias son contabilizadas por ANCAP, como inversiones válidas o a contabilizar. El segundo punto, es cuánto se establece, o se obliga la empresa, en una eventual explotación, cuánto se obliga la empresa, de poder abrir una asociación para ANCAP, nosotros poníamos entre el 20 y el 40, si era menos del 20 estaba eliminada la propuesta, si era más de 40 no considerábamos, o no apunteábamos, y ahí fue, algunas empresas que ofrecieron el 22%, otras que fueron el 30, otras el 35, esa sería la parte donde ANCAP, sin riesgo, y sin poner un solo peso en la exploración, puede en el futuro asociarse, en la medida que el yacimiento sea económicamente, rentable y desarrollable. Y el último punto, que ANCAP no tiene injerencia alguna en ese punto, es el profit que recibe el Estado. El profit es lo que, de las ganancias primarias, lo que recibe el Estado fijo definido. Es decir, uno tiene por un lado los costos, esos costos son lo que le cuesta, al consorcio petrolero explotar el petróleo, y la amortización de las inversiones, que están inclusive sacotadas, en determinados porcentajes, que lo establece también el contrato. Es decir, el profit siempre tiene que ir para el Estado. Es decir, que el proyecto debe ser rentable, como para que el Estado siempre reciba un profit. Y en este caso del bloque 14, con esta empresa total, ¿en cuánto se fijó ese profit? El profit está entre el 32 y el 55%. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un factor, cuando uno hace la propuesta de cuánto le va a dar al Estado, una vez que se haya cobrado todo lo que salió sacar un barril de petróleo, y que se haya cobrado la amortización de lo que sale la plata, para haber hecho una inversión que puede ser de 30.000 millones de dólares, después de eso, cobra su profit el Estado. Y hay un factor que se llama factor R. Es un factor que interviene fuertemente y que determina si son 32 o es 55%. Como la carga de la inversión es muy importante al principio, el Estado va a ganar cerca de 32% en el principio. Como la carga de la amortización es menor en el tiempo, el Estado va a ir incrementando su ganancia hasta llegar a esos guarismos de ganancias sobre la base de la renta que queda del proyecto, casi en la mitad del proyecto o en el periodo donde se comience masivamente a amortizar toda la inversión. Ese factor R tiene que ver con todas las ganancias que tiene el proceso de la venta de barriles de petróleo sobre todos los costos que tiene. Enseguida vamos a volver sobre eso, pero ahora le pregunto entonces en qué punto nos encontramos en este momento, después de esa adjudicación que se realizó en el año de 2012 a esta empresa francesa total del bloque 14, ¿qué ha pasado hasta ahora, febrero de 2015? Bueno, desde 2012 a 2015 las empresas sabían que estaban, necesitaban cumplir con los contratos, es decir, necesitaban cumplir en primera instancia con la inversión exploratoria que habían comprometido. Total fue la empresa que comprometió más, no era obligatorio comprometer un pozo, pero Total comprometió, ese bloque fue disputado con Shell que también comprometió un pozo, pero al final ganó Total. Y en el periodo, en esos tres años, que es el primer periodo exploratorio, que es en lo que cuentan las unidades de trabajo, porque lo demás para adelante es fijo y está establecido por contrato, en ese periodo tenía que terminar todas las inversiones que había comprometido. O sea? O sea, toda la sísmica que había comprometido... Toda la sísmica, el estudio de sísmica, el estudio de sísmica, esas radiografías, esas radiografías que cubrían el 100% del bloque, es decir, que ya ese bloque no tiene más posibilidad de hacerle sísmica porque se cubrió integralmente y además se cubrió con una tecnología y con una resolución tan grande que es lo que hoy le sirve a Total como para delinear y definir con mayor precisión lo que puede llegar a ser el reservorio donde está acumulado, donde eventualmente estaría acumulado el petróleo. Y con la información disponible hasta ahora da la sensación de que el panorama es muy auspicioso. De eso se ha estado hablando insistentemente desde el fin del año pasado y ahora en la reunión del presidente Vázquez con los expresidentes. ¿Se puede hablar de algún porcentaje, alguna probabilidad de que se encuentre petróleo en el bloque 14? Nosotros seguimos con el mismo criterio que hemos informado durante los últimos tres años. La cuenca de Uruguay es una cuenca de alto riesgo exploratorio, la de más riesgo tal vez en el mundo. Eso quiere decir que los porcentajes, es decir, que los riesgos son altos y los porcentajes de encontrar un yacimiento en condiciones económicas para desarrollarlo también son complejas. Es decir, nosotros no atribuimos más de un 20% según nuestros análisis económicos, nuestros análisis técnicos, nosotros no atribuimos más de un 20% de probabilidad de que este prospecto pueda tener petróleo o petróleo y mínimas cantidad de gas como para hacerlo rentable. No olvidar que nosotros... Pero por lo visto la empresa está entusiasmada. Sí, sí, motivada. ¿Con eso alcanza para estar motivados? Y hay que motivar el que pone la plata, Cotelo. Eso es muy importante porque de ahí surge todo el desarrollo de una idea y concretar esa idea en las etapas que requiere todo proceso exploratorio. Total, incorporó socios en este emprendimiento en los últimos meses. en noviembre la estadounidense ExxonMobil que compró el 35% de la operación y ahora hace pocos días la estatal noruega Statoil que adquirió el 15%. ¿Qué significado tiene en este acuerdo? Es fantástico desde el punto de vista del objetivo del proceso nuestro fue muy importante pero nosotros fuimos también nosotros trabajamos con empresas que pueden eventualmente estar interesadas en el farmá o en poder integrar áreas que están suficientemente estudiadas y desarrolladas. No es lo mismo empezar en un área virgen en un contrato donde uno no sabe qué hay y tiene que invertir mucho dinero a alto riesgo casino como para saber o investigar si existe alguna alternativa interesante para seguir adelante. En este caso la información que había arriesgado y había invertido total fue muy buena y da luz a mucha cosa que tal vez en otras circunstancias y con otras metodologías no se tenga. ¿Cuál es el papel de estas dos empresas que ahora se suman en el consorcio? Si bien son empresas que tienen una capacidad operadora muy grande y alguna de ellas inclusive va a tratar de calificar como operadora no lo necesita para este proyecto ni para esta etapa ni en esta asociación pero lo puede necesitar en una futura etapa si quiere ser operadora en el futuro de Uruguay y eso supone una nueva ronda porque si no no habría alternativas para poder hacerlo ellos están como empresa inversora pero digo en ese marco de integrar y fortalecer como llamamos nosotros estos bloques supone que uno tiene para el futuro mayor espalda financiera mayor espalda tecnológica que es fundamental para poder embarcarse en este tipo de proyectos que regeneran un riesgo muy alto a valores de petróleo que hoy no paga la operación no la paga a eso iba ¿no? ¿cómo se entiende que estas empresas prestigiosas pesadas en el mundo del petróleo se hayan incorporado a este consorcio que tiene la concesión del bloque 14 justo en una época en la que los precios del petróleo están por el piso teniendo en cuenta además que la eventual extracción en este caso sería carísima sería de las más caras que existen correcto eso es así la primera instancia que nosotros nos planteamos en el proceso fue apuntar a empresas muy muy grandes éramos feos pero nos queríamos casar con las más lindas esa era la situación de arranque pero digo era una situación necesaria porque al final del camino si no teníamos una empresa grande en una circunstancia como la que se da de precio la empresa iba a abandonar el proyecto eso era seguro y teníamos la posibilidad de que si la empresa era grande de que esta pudiera como siempre pensar de una forma diferente a lo que puede ser una empresa mediana operadora también mediana donde donde tiene que tomar otro tipo de decisiones cuando los aspectos financieros acosan a la empresa de hecho hoy se están fundiendo cientos de empresas petroleras porque los precios no lo soporta la empresa ahora en ese marco como se interpreta el hecho de que se sumen ExxonMobil y Statoil creen que el proceso en Uruguay creen que Uruguay es un país y hay condiciones contractuales además que es un tema no menor es decir esto tiene importancia desde el punto de vista país y tiene importancia desde el punto de vista de los trabajos hechos dentro de la actividad petrolera hay confortabilidad de todas las empresas si no no vienen ahora en el umbral de un pozo donde hay que invertir senda cantidad de dinero con el mismo riesgo que se arrancó es decir si no hay confianza en este proceso si no hay confianza en el estado si no hay confianza en el trabajo hecho las empresas no vienen y de hecho son empresas que están saliendo de muchos proyectos de América Latina y algunos proyectos son de desarrollo es decir encontraron petróleo tienen que empezar a hacer los pozos de desarrollo y abandonan ese proyecto y están ahora trabajando en una etapa muy anterior en el Uruguay yo creo que eso marca la confianza que tienen las empresas en el país ¿Qué chances tiene Uruguay de convertirse en un país productor de petróleo? Esta pregunta volvió al ruedo esta semana con la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con exmandatarios iniciando a su vez una ronda de contactos políticos con todos los partidos con representación parlamentaria para empezar a discutir una política petrolífera de Estado para el caso de que se encuentren yacimientos en la plataforma marítima estamos situando el marco justamente de esa noticia de este lunes y para eso hemos invitado a Héctor de Santana doctor en geología gerente de exploración y producción de ANCAP de Santana la compañía francesa total bueno ahora consorciada con ExxonMobil y la noruega Statoil permisaria de la operación en el bloque 14 ahora en el mes de marzo debe comenzar a realizar perforaciones para comprobar si efectivamente hay petróleo estamos hablando de perforaciones record en profundidad ¿no? ¿cómo es eso? si, el pozo que vamos a hacer cuando uno analiza la tecnología que se aplica para la perforación en aguas ultra profundas como este es el caso uno entiende o debe entender que este pozo que se va a hacer es el primero que se llega a esta profundidad de lámina de agua es decir 3.411 metros yo tengo el barco perforador flotando arriba y un cordón umbilical de 3.411 metros hasta llegar a la boca del pozo es decir donde está el primer fierro clavado y donde va a comenzar la perforación nunca se hizo nunca se hizo un pozo de esta profundidad en el mundo estamos hablando de que está terminando India crea un pozo de 3.150 metros que tiene planificado México un pozo que inclusive no llega a estos guarismos esto que quiere decir para las empresas es algo importante es desde el punto de vista de la obra para las empresas que disputan la tecnología de punta en esto algo importante es decir el primer éxito para nosotros es concretar esta obra sin dificultades con todas las previsiones que tomamos con todos los estudios que tomamos hay que entender que llegamos mandamos satélite llegamos a Marte pero nunca el hombre había llegado a esos guarismos de profundidad además después de alcanzar el suelo marítimo hay que seguir hacia abajo otros 3.000 metros comienza la perforación ahí ahí comienza la perforación y son 3.000 metros la cuenca tiene 6.500 metros de profundidad ahí así que puede haber petróleo después de los 3.000 metros pero no va a ser el objetivo en esta etapa ir más profundo que eso es lo que estamos visualizando ¿cuántas de estas perforaciones tiene que hacer el consorcio? tiene que hacer en el periodo exploratorio que cumple ahora una sola es esta después para pasar al segundo periodo este y inclusive en el caso de establecer el estudio específico dentro del del prospecto va a quedar delimitado un prospecto dentro del bloque y el bloque va a seguir su curso del estudio ¿cuánto cuestan estos trabajos? y un pozo en este momento que es favorable porque estamos hablando de que está con un valor muy mucho más bajo de lo que fue la historia de los pozos de aguas profundas está más o menos en 155 165 millones de dólares supo estar a 300 este pozo es que eso también es importante cuando hablamos por qué lo hacen ahora cuando el petróleo está tan bajo uno si calcula cuánto le sale cuando el petróleo está alto y lo calcula ahora puede ser que desde el punto de vista financiero sea mejor tomar la decisión ahora y no después sí ahí está el otro factor ¿no? la rentabilidad de un eventual yacimiento de estas características teniendo en cuenta estos costos que hay de por medio ¿con qué precio del petróleo se da? y si nosotros estamos hablando de la estructura que nosotros definimos del volumen de petróleo que ya cubicamos en un escenario A, B y C tenemos cubicado el petróleo in situ de la producción que estimamos que puede salir de un reservorio de esa naturaleza nosotros tenemos que pensar primero que es un gigante sería un gigante de petróleo y debemos 2.000 millones y debemos considerar que un precio saludable para el análisis de un proyecto de esta naturaleza debe estar arriba de 52 54 55 dólares no es el valor actual hoy no paga hoy no existe ninguna acumulación posible dentro de este prospecto ningún escenario posible que justifique la comercialidad del mismo ¿hay riesgos ambientales en este tipo de perforaciones? en todas las actividades existen riesgos ambientales en esta en particular cuando uno piensa en riesgo ambiental en general piensa en catástrofe es decir uno puede tener un riesgo ambiental de estar haciendo el pozo en un lugar donde se encuentra una aglomeración o una biota de eventos de gusanos que pueden ser significativos importantes desde ese momento que afecta al ambiente o de esa circunstancia hasta la situación de una catástrofe vinculada a un blow up a una salida de gas y petróleo en el pozo que no se puede controlar siempre son riesgos ambientales que hay que analizar en todos los pozos en este pozo en particular si bien tecnológicamente es un gran desafío desde el punto de vista de la lámina de agua como nosotros vamos tan someros porque el pozo es muy profundo pero además muy somero lo que vamos a perforar es poca profundidad la presión ¿cómo que poca profundidad? y sí poca profundidad de perforación es mucha profundidad de lámina de agua el récord 3.000 metros de poca profundidad de perforación de perforación es poca es de poca lo que es importante lo que no tiene antecedentes es la columna de agua hasta llegar al comienzo del pozo la tecnología de la conectividad entre la perforación y armar toda una estructura allá abajo a 3.400 donde el hombre no llega todo robótica ¿verdad? bueno entonces usted decía como la perforación en sí misma es de escasa profundidad después una vez que llega al cielo la presión de formación no es tan importante y no tenemos riesgos de presión es decir de que podamos tener situaciones de sobrepresión media es decir no vamos a tener uno de los factores que más incide en el tema de los blow up o los descontroles de pozo entonces este periodo de perforación está marcado de 111 días 111 días aproximadamente o más de 3 meses empezaremos entre el 6 y el 10 de marzo y dependiendo de las condiciones y de las evaluaciones porque este uno cuando ya tiene un proceso de localización de hidrocarburo puede sumar algunos programas que los tiene preparados para el caso de que requiera un análisis y una valoración eso puede sumar algún día más pero al final de ese periodo entonces ¿qué es lo que pasa? al final del periodo nosotros tenemos un pozo donde hemos definido la prospectividad de ese objetivo es un objetivo recuerden que la cuenca sigue y abajo hay más objetivos nosotros vamos a ese objetivo nosotros cuando perforamos vamos a saber si ese reservorio existe que creemos que existe es decir es un núcleo enorme de arena dentro de un ámbito de mucha arcilla que lo sella esa arena que creemos que tiene buena porosidad y buena permeabilidad creemos que además tiene petróleo ¿por qué? porque hay atributos sísmicos que nos indican que hay contactos de fluidos que nos podemos hacer por el tipo de sísmica que tenemos y no lo podríamos hacer que hay contactos de fluido donde tenemos reologías densidades muy diferentes entre un fluido por ejemplo que puede ser un contacto agua petróleo pero la prueba del diente es el pozo la única forma de poder constatar si hay o no hay petróleo y ahí tenemos bueno tengo petróleo tengo un petróleo tal tengo un petróleo de 22 por ejemplo api 22 api es la densidad del petróleo los petróleos tienen lo evaluamos por la cantidad de petróleo que tiene en el yacimiento y por la calidad de ese petróleo totalizo una propuesta sobre la base de un petróleo por encima de 24 api si es por debajo de 24 api prácticamente es esperable que todo el yacimiento quede para el estado si es un yacimiento y si es un petróleo que está asociado a gas y esto no es económico en determinado momento es probable de que la situación el estado puede tomarlo o no pero que la situación hace que a la empresa si no tiene una modificación de contrato en términos económicos y financieros no pueda desarrollar el yacimiento y quede también para el estado es decir que solo en determinadas condiciones para TOTA y el consorcio y también para ANCAP puede ser rentable y puede ser desarrollable ese yacimiento cuando usted dice que hay una hipótesis en la que el yacimiento queda para el estado eso significa que se congelan las operaciones y Uruguay debe resolver en algún momento que hace porque porque digo porque no sirve no todos los petróleos sirven el tema es que económicamente tú tienes que hacer algunos trabajos adicionales que suponen más inversiones y que el contrato que nosotros tenemos que es muy fuerte para el estado recuerden que estamos hablando de al estado le llegan por todas las vías ganancias de ANCAP si puede integrarse en el consorcio impuesto a la renta el 25% y profit del 32% al 55% el estado se queda con el 70% de la ganancia hay que invertir para eso hay que invertir en particular en la incorporación como socio como el estado ANCAP si si es una situación para llegar a tener ese 70% del cual usted habla correcto si ANCAP no está hay una parte menor la parte gruesa es impuesto a la renta y profit esa es la parte grande del negocio que va directamente que no va para ANCAP que va para el estado para rentas generales la parte de ANCAP que es ese 30% en el caso que ANCAP entrar quedaría el 30% ANCAP el 35% total el 25% EXOM y el 12,5% estatual esa es la para eso ANCAP debe invertir ANCAP no tiene plata 600 millones de dólares no se sabe no, muchísimo más estamos hablando de miles de millones en la participación de ANCAP que cuidado Cotelo siempre hay mecanismo financiero como lo hemos demostrado de no poner plata y hacer los trabajos está bien obviamente que ANCAP para poder financiarse esa participación necesariamente va a tener que subastar parte de su participación para que quede como parte de la inversión necesaria para hacer en el caso del desarrollo muy bien es un instrumento puede haber más instrumentos financieros lo que nosotros no recomendamos es utilizar los bancos como instrumentos financieros para proyectos mineros bueno pero ahí nos adelantamos varios pasos en el proceso la consulta que quiero hacerle para terminar es después de esta perforación la que se completa en 111 días pueden venir otras perforaciones como es la historia el tema es el siguiente eso va a depender de la empresa pero necesariamente la empresa si encuentra petróleo por contrato y pasa a la segunda etapa en la segunda etapa tiene que cumplir con los requerimientos de unidades de trabajo en la segunda etapa que son otro pozo y eventualmente en el caso que intente delimitar un área para el estudio puede proceder a los pozos de delimitación porque con un pozo no se puede evaluar si el yacimiento es rentable o no es rentable se precisan dos o tres pozos el programa teórico de total teórico de total para el caso que se den determinadas condiciones por ejemplo un descubrimiento es hacer dos pozos de delimitación delimitaciones para saber que volumen total tiene el reservorio de petróleo dentro y que cantidad de gas y petróleo tiene un pozo de delimitación en el 2018 un pozo de delimitación en el 2019 si todo tiene éxito comenzar los pozos de extensión y desarrollo en el 2020 y tendríamos el primer barril de petróleo en el 2023 eso sería un cronograma lo más ajustado dentro dentro de un programa de inversiones y de trabajos desde 2016 hasta 2013 en el caso de que este pozo sea descubridor en perspectiva da que hablar estoy seguro que los oyentes se quedaron con una cantidad de preguntas porque además hay detalles muy técnicos acá tanto de los contratos como de la propia forma en la que se hacen los trabajos con esta entrevista lo que buscábamos era aproximarnos vamos a tener tiempo para charlar bastante de todo esto con usted con otros especialistas eventualmente con las propias empresas así que Héctor de Santana gerente de exploración y producción de ACAP le agradezco que nos haya acompañado esta mañana muchísimo gusto gracias a nosotros